En la capital de la república ha fallecido el ex jugador del Real España y de la selección nacional, Giovanni Bombillo Alarcón, tras perder la batalla contra el cáncer. Le repito, ha fallecido en la capital de la república el ex jugador del Real España y de la selección nacional, Giovanni Bombillo Alarcón, tras perder la batalla contra el cáncer. Y en noticias positivas, pues...